¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿Cuál es tu visión sobre alguien en una disciplina que tiene un componente práctico? Así que podría ser un ingeniero, o un clínico, o incluso un abogado. Ellos tienen una cadena linea de práctica, que es lo que llamo. Y esa cadena de práctica es lo que define a esa persona profesionalmente. Así que podrías identificar un doctor por lo que él hace. Así que podrías tener una cadena linea de práctica, y podrías decir que es una cadena de práctica. Si fuera una cadena diferente, podrías decir que esta persona es un abogado, o esta persona es un ingeniero. Y esto es lo que hacen para resolver sus problemas. Así que este es el problema y este es la solución, y esa es la ruta más rápida para esa solución. En el mismo tiempo, en order for this chain to evolve, what they have to have underpinning that is a knowledge base. Así que tienen que tener, en el caso de un científico clínico, tienen que tener un conocimiento de la ciencia. Y la ciencia es normalmente construida en una especie de estructura de un tipo de estructura de la ruta hierárquica, que me sumare como un triángulo. Así que tenemos esta estructura de la ruta hierárquica de la ciencia. Tenemos la estructura linea de la práctica. Y el problema es relacionar la teoría y la práctica. Muy aficionado, este componente es enseñado por diferentes personas a esto. Así que tenemos los científicos que enseñan aquí, tenemos los clínicos que enseñan aquí. Muy aficionado es separado en tiempo y en espacio también. Así que los estudiantes tienen gran dificultad en relacionar estas dos cosas. Así que lo que estoy proponiendo es que en el medio aquí, actuar como una interfaz entre los dos, serían lo que se llama conceptos de la ciencia. Estas ideas que integran los componentes de la práctica. Y creo que una de las cosas grandes que podemos hacer es tratar de identificar estos conceptos de la ciencia. Y si podemos hacer eso, podemos identificar las cosas clínicas que los estudiantes tienen que aprender para master ese tema particular. Y uno de los otros beneficios de eso es que si identificamos los conceptos de la ciencia, puede ser que podemos reducir la cantidad de contenido que le damos a la gente, la cantidad de ejemplos que le damos a la gente. Porque una vez que tienen estos conceptos de la ciencia, pueden trabajar el resto del contenido para ellos mismos porque son personas inteligentes.